¿Quién no habrá mentido? Para todas mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas ¡Vamos bailando! ¡Viva mentirosa! Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa ¡Vállate rico! ¡Vaya! ¡Esta vez, bien saludoso! Dice que te quiero, te quiero mi amor Dices que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor Dice que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Pero no basta que me enamor de la entrada PQUE! Empean lo que aparente-se Cuando te das refugee, te amo con loca motora Dice que te quiero, te quiero mi amor ¡Vázczate ti! PGO! Dice que te quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con roca pasión Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con roca pasión Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención